Charlas con idioma Porque las palabras cuentan, hacemos prevención La celiaquía es una patología crónica e inmunomediada que se desencadena por una dieta con contenido de gluten y genera una respuesta inflamatoria en la mucosa intestinal en personas genéticamente susceptibles En mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca para concientizar sobre la importancia de esta patología que es la enfermedad crónica intestinal más frecuente Su prevalencia es del 1% de la población general siendo las mujeres las más afectadas Nos habla de esto Silvina Shigli que es médica especialista en medicina general y auditora de idioma Podemos decir que la importancia sobre esta enfermedad al ser crónica, autoinmune y permanente radica en su detección precoz y la instalación temprana de su tratamiento que consiste en una dieta sin TAC como se la conoce habitualmente Es decir, haciendo un diagnóstico precoz e incorporando una alimentación sin gluten las personas con celiaquía pueden tener una vida saludable El gluten es una proteína que genera una reacción inflamatoria en el intestino delgado y se encuentra presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno Al suprimirlo tempranamente de la dieta las personas pueden llevar una vida sin complicaciones Si tenés entre 18 y 35 años y residís o trabajás en la provincia de Buenos Aires podés afiliarte de manera voluntaria y 100% digital Jóvenes con IOMA también permite afiliar a tu cónyuge o conviviente y a tus hijos o hijas a cargo Para más información consulta en www.ioma.gba.gov.ar IOMA promueve la detección precoz de la celiaquía y garantiza la cobertura de esos análisis porque las demoras en el diagnóstico producen complicaciones a largo plazo como osteoporosis y riesgo aumentado de fractura alteraciones ginecológicas retraso de crecimiento y pubertad precoz entre otras manifestaciones Desde hace varios años ha habido un gran avance en el conocimiento de la enfermedad y la legislación acompaña con leyes nacionales y provinciales para la cobertura tanto del diagnóstico como del tratamiento En este sentido IOMA cubre los estudios de laboratorio que son los dosajes de anticuerpos frente al gluten y la biopsia intestinal con todo lo que demanda la misma como anestesia, insumos, instrumental con la cual se hace el diagnóstico definitivo La detección precoz se debe realizar en dos grupos entre las personas afiliadas a IOMA las que presentan síntomas y quienes pertenecen a grupos de riesgo familiar de primer grado o presencia de enfermedades autoinmunes ¿Cómo se trata? Lo más indicado es una dieta libre de gluten y equilibrada que retire todos los productos con trigo cebada, centeno y avena y sume frutas y verduras Silvina Shigli también nos habla de otras cuestiones clave a tener en cuenta Un aspecto muy importante es el cuidado al manipular alimentos ya que la contaminación puede producirse inadvertidamente entre los diferentes tipos de alimentos Por lo tanto, los utensilios que se usan para preparar y cocinar los alimentos aptos para celíacos deben estar perfectamente higienizados y en aquellos que puedan quedar restos de alimentos como por ejemplo espumaderas tostadoras coladores de pasta o cualquier otro donde puedan quedar restos de alimentos no deben ser utilizados Otra cosa para tener en cuenta es que primero hay que cocinar la alimentación sin gluten almacenar en diferentes lugares y si se usa el microondas primero cocinar calentar la comida sin gluten y que esté tapada También es importante la higiene de todos los productos de tela como rejillas, delantales, repasadores no utilizar el mismo medio de cocción o sea utilizar diferentes elementos para la cocción de los tipos de alimentos y también servir en diferentes recipientes al igual que los productos y condimentos para untar y los utensilios que se usen para la misma acción Es importante ya que la contaminación puede producirse y basta con una pequeña cantidad de gluten para generar la reacción inflamatoria del intestino Por último también es importante impulsar a los comercios a ofrecer posibilidades de viandas o alimentos saludables para quienes deban comer fuera de casa ¿Te gustó este podcast? Todas las semanas subimos un nuevo capítulo de Charlas con IOMA Escuchalo en Spotify, Anchor, eBooks Google Podcast o YouTube También podés encontrarnos en nuestro sitio web www.ioma.gba.gov.ar en donde te enterás además de todas las novedades de tu obra social Charlas con IOMA Porque las palabras cuentan Hacemos prevención